Muy buenos días. Ya estamos en el ecuador de la semana y sorpresas nos van dando los mercados, ¿no? Cuando pensábamos que no podía subir quizás más, pues venga, vamos hasta el infinito y más allá. Y vamos a comenzar. Haciendo mención a que este es un vídeo formativo, no es un asesoramiento financiero. ¿Y por qué hago siempre este matiz? Bueno, porque soy asesor financiero y tengo que dejar muy claro que en este momento lo que busco es que sea un vídeo formativo, no sea un asesoramiento financiero. Así que cuando luego estéis viendo este vídeo, podéis recordar que todo lo que yo pueda decir es para que unido a este punto de vídeo, o sea, entender los mercados, ver cómo formular hipótesis e ideas de inversión para que aquellos que ya sabéis, bueno, pues entendáis un poquito mejor lo que está ocurriendo. Si tenéis un sistema o una metodología de inversión que la podéis complementar y estás en un punto en que no sabes, llevas muy poquito en los mercados, pues bueno, que entiendas que tienes que ir buscando, qué cosas son las que te pueden ser útiles, pero como siempre digo, desde un punto de vista formativo, entender los mercados y ver y formular hipótesis de inversión. Aquí, bueno, ya hemos ido tachando cosas, ¿no? Es decir, quitamos antiguamente, hace un par de meses teníamos aquí un quinto punto que era el tema de la guerra tecnológica. Veremos ahora con Biden qué ocurre, pero podemos decir que no hubo presidente, este cuarto punto, pues esta semana se va a mantener por lo que ocurrió ayer, ¿no? Que fue que Trump dio luz verde para que haya esa transición a la administración de Biden. Aunque él va a seguir luchando, va a seguir peleándose. Me da que perder al final Wisconsin. Yo creo que ellos pensaban que podrían ganar, pues la han obligado, ¿no? Entre comillas lo de obligado a tener que dar ese paso. Y veremos qué ocurre. Era ya complicado que una vez que ocurra el traspaso total veamos algo. Bien, es verdad que creo que tiene hasta el 12 de diciembre, ¿no? Aproximadamente, por lo que he leído para poder todavía hacer algo. Pero ayer los mercados subieron, pues porque ya ese tema se ha resuelto y ¡pum! ¿Qué nos queda? Coronavirus, que todavía tendremos para tiempo. Se habla aquí que en España va a haber ya vacunaciones. Me parece muy excesivo. No todos los expertos, así que saben, te hablan de por lo menos casi el verano. Bueno, porque entre esas vacunas que tenemos ahora, ¿no? Las que estamos viendo, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, incluso la Sputnik, todavía no han entrado en fase de aprobación del todo. Les queda esa parte y veremos si las aprueban de forma rápida o no. Entonces, de ahí que ya estemos en mes y medio ya vacunándonos, pues bueno, parece un poco complicado. Y ahí lo dejo, ¿no? Luego que cada uno saque sus propias conclusiones. Entonces, y que estemos toda la población vacunados, etcétera, pues bueno, ya os digo, yo no lo veo tan reciente. Pero bueno, hay ese optimismo entre que ya Biden está claro, tránic con la rodilla y la vacuna. El tema del Brexit, pues bueno, yo soy partidario de que creo que este año no se va a resonar, pero bueno, aquí las voces autorizadas van diciendo que sí, que sí. Que la próxima semana ya estará todo, que tal, o no, pues nada. Esperaremos, esperaremos. Y en cuanto al calendario, pues para hoy vamos a ir viendo qué tenemos. Pues así que sea importante, pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos, PIB trimestral y nuevas peticiones de subsidio que se adelantan el miércoles porque mañana es festivo en Estados Unidos. Ventas de viviendas nuevas, inventarios de petróleo, o sea que desde Estados Unidos hoy hay una buena batería de noticias, como vemos. Esta ya es a las 8, que son las antes de la reunión del FONC, importante, así que tenemos una buena cantidad de noticias que estará ahí. Entonces, vacuna más lo de Biden, aquí lo tenemos. Este es el Nasdaq, parecía que no se movía, pues mira, pum, tututu, subida. Hablábamos de que aquí podía haber toma de toma ligeras de beneficios, etcétera, y se va a ocurrir. Aquí lo pararon. Ya dije yo que esto yo no lo veía como un triple techo, que lo podríamos utilizar, sí, pero no ha venido a testear esta zona, con lo cual me da que aquí a final de año vamos a ver en máximos muchos índices. No digo que esto se vaya a ir quizás hasta los 15.000, yo creo que no. Los 15.000 no, pero verlo cercano a los 13.000. Por ejemplo, el Nasdaq puede ser el SP, fijaros, también subiendo, ya está en zona de máximos, porque hoy, como vemos, la sesión asiática, pues de momento va en negativo, pero aquí donde lo podremos ver, pues quizás a lo largo de este mes de diciembre, cuando continúes y todo va por el mismo camino, pues que se nos ponga hasta los 4.000 quizás, vale. Podría ser una opción. Aquí no llega a poner lo del triple techo, porque fijaros, vino a testear, ya esto sí que lo dije, dije, cuidado que estas suelen ser, no de cambio, suelen venir a testear, y bueno, es lo que está haciendo. Así que aquí tampoco podemos hacer mucho en el swing, y si nos vamos a Europa y nos vamos al DAX, bueno, como vemos, apertura del año, que ahora mismo está en positivo, otra cosa es que está todavía alejado de este máximo, pero igual, si todo va continuando, aunque este vaya más lento, podremos verle por zonas a lo mejor de los 14.000 o 14.500 de aquí a final de año. Si nos vamos al intradía, bueno, vemos como ahora está teniendo movimiento bajista, pero yo que esperaría, no es igual, si hubo un H al canto, aquí tenemos uno o dos impulsos, en este caso lo voy a lanzar de todo, ¿vale? o que lo podréis lanzar dos. Voy a lanzar dos. Vamos a borrar este de aquí. Vamos a borrar este. De este segundo impulso tenemos aquí el 60.000. Y tendríamos este otro. Es decir, ahora mismo, ¿cuál tiene que ser la idea? O bien en esta zona, o bien en esta, justo entre este pivot point. Podríamos esperar a que nos diera un patro de cambio, ¿para qué? Para ponernos al pista. El euro, bueno, de toda esta caída, vemos que he tenido un retroceso del 100%. Podríamos buscar que ha habido aquí uno y dos impulsos, ¿no? Podríamos decir, si queréis, de este, a ver si viene esta zona de aquí, y poneros al cista. Podría ser una primera entrada en estos momentos. El oro, pues nada, esto es lo que lancé ayer, como vemos, siguió bajando. Así que, aquí poco se puede hacer. Lo que podemos ver es, bueno, a ver qué hace por esta zona, y si lo veis claro, pues poneros al cista, buscadme este pequeño recorrido, que lo rompe, pues este. Que lo vuelva a romper, pues si queréis, lancéis un tribunachi de todo esto, por ejemplo. Y que tendríamos un 62 máximo aquí. Y que tendríamos este, este, o esta resistencia, por ejemplo, podríamos ir haciendo en el caso de que esto vaya a subir. Pero hay que esperar a ver qué hace en esto. El crudo, pues fijaros, se sigue revalorizando. Lanzo un tribunachi solamente de este impulso. Estamos en la mitad. Yo aquí, ¿qué esperaría? Pues quizás le lanzaría un tribunachi a toda esta subida. Y me esperaría a ver si se viene otra vez a tocar esta zona. Y si viene a tocar esta zona, pues a mí me pondría bajista. ¿No lo veis aquí muy claro? ¿Y os queréis poner al cista? Bueno, no sé si hay algo. Pero, yo me estaba, de momento, quieto. Y para los que tienen coin, pues nada, ha roto esto, ha llegado hasta los 19.000 largos. No, nada. Hasta aquí, o hasta aquí, según veáis, y pum, al cista. Los 20.000 para este activo, con lo que se mueve, pues no es una cosa muy rara. Pues nada, aquí tenéis una visión para el día de hoy. Aquí os dejo donde podéis seguirme, en la página web, devolverdegrup.com, las distintas redes sociales. Y luego tenéis un teléfono y un correo electrónico donde me podéis preguntar, no solo acerca por, no solo por los servicios que ofrezco, tanto de formación como de asesoramiento financiero, sino también cualquier otra duda que tengáis acerca de los mercados, estaré encantado de resolverosla. Y nada, recordad que están abiertas las convocatorias para 2021 y espero que tengáis buena semana de inversiones. Lo que queda, que ya os digo, yo me planteaba hoy o mañana con mucha tranquilidad, sobre todo lo que es mañana y el viernes. Porque el viernes, aunque Estados Unidos ya está, yo considero que los buenos días para poder hacer trading en esta semana es hasta hoy y quizás mañana por la mañana. Ya tanto jueves tarde como viernes yo lo desechaba. Eso es una cuestión mía de que cuando hay, cuando Estados Unidos no está, no está así, que de repente te llega un jueves y es festivo de cara al viernes teniendo en cuenta que es el Black Friday, pues yo prefiero tomármelo con calma. Y más teniendo en cuenta que estamos terminando el año. Lo dicho, que tengáis buen día de day trading, de inversiones y nos vemos en el camino. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!